Hermano Puertas, después que un pastor cumple su disciplina, por haber caído en pecado, ¿puede volver a pastorear la misma misión? Eso está en las manos de Dios y en las manos del director nacional. Si ha dado frutos dignos de arrepentimiento, puede. Eso no depende de mí ni de ti, lo que diga el Señor.